Con Ana Sese, con Joaquín La Fata, alcalde, con el capital de la Guardia Civil de Tráfico, destacamento de Alcañiz, con Adolfo Bello, presidente del Pedal Aragonés, organizador junto a Fundación Sese y con Prudel Indurahén y con el tándem solidario, además de todas las autoridades presentes, representando a la comarca. Bueno, pues para nosotros es un reto. Tenemos dos eventos principales, que es este y la gala, y lo que queremos es ayudar a la sociedad en lo que podamos. Pues más o menos va a servirnos para unos 7.000 menús y también vamos a donar al Banco de Alimentos 3.000 litros de aceite, más o menos unos 22.000 euros. Hay dos etapas, una de unos 78 y la larga, que son 160 o algo así. Y va por la comarca, por Andorra, Lloza, pues toda esta zona. Se han inscrito, creo que son 520. Dado que la presidenta es de aquí, de Urrea de Gael, está empeñada en que Sese Víctor siga siempre en Urrea de Gael, mientras ellas estén. Con lo cual es de agradecer porque nos trae, además de conocimiento, el intercambio de personas de distintas regiones, quiero decir, el conocimiento de unos con otros, y esto nos da lugar a que haya más hermandad, nos conozcamos, a que haya más confraternidad entre todos, y que todos formemos un mundo mejor entre todos. Vamos, este acontecimiento sirve para eso, para aglutinar gente, para aglutinar voluntades. Todo el mundo colabora, todo el mundo nos saludamos, nos conocemos, quiero decir, con lo cual formamos un gran núcleo de amistad entre todos. Me gustan mucho los homenajes y las cosas. Me ha gustado siempre estar en segundo plano, pero bueno, intentamos ayudar desde el principio a la Fundación Sese a organizar un evento, y año tras año voy ayudándoles en lo que me van pidiendo, en lo poco que puedo aportar, y gracias a ello lo han cogido con cariño, y la verdad que he ilusionado, con ganas de ver amigos, a gente conocida, y sobre todo la gran labor que hacen para esta fundación, en diferentes eventos que van haciendo, y bueno, pues todavía veis todo lo que han montado, con voluntarios, con protección civil, con ambulancias y todo, pues más que a mí, pues darles la enhorabuena a ellos por la Fundación Sese, por lo bien que hacen las cosas. Bueno, pues nosotras estamos en el voluntariado, y lo que hemos hecho ha sido organizar a todos los voluntarios para estar en los cruces de carreteras, que se necesitan un montón, independientemente del COVID o no, porque la carrera pasa siempre por los mismos puntos. Pues nosotras hemos gestionado 140 voluntarios, entre carretera y la poca gente que se ha quedado en el pabellón este año. Bueno, yo hablo en primera persona para mí, porque soy panadera, mi hija ha abierto la panadería hace poco, y nos han dicho que hiciésemos unas pastas, entonces hemos subido para hacer unas, hemos traído unas pastas, más luego todos los años participamos en la organización para ayudar a lo que podemos, vamos. Y bueno, esto es una cosa, pues a mí me hace ilusión colaborar, y veo que, no sé, la gente está muy contenta, y es otro aliciente para el pueblo. Pues nada, una jornada de fiesta muy esperada, encantados de colaborar, de poner nuestro vanito de arena aquí, pues con la vuelta de esta marcha cicloturista, que es excelente, y nada, con muchas ganas de disfrutar. Pues el recorrido vamos a hacer la larga, ya que la invitación era con mucho cariño, pues nosotros también respondemos a ello, sí, sí, con muchas ganas y bueno, y a disfrutar. Pues la sensación muy buena, y hoy parece que el tiempo va a ser mejor que otros años, o sea que muy bien, muy contenta, hoy la voy a hacer con mi marido, y muy bien. Se han hecho todas las ediciones, he repetido siempre, me gusta por la causa por la que es, me gusta la zona, es un territorio comanche, que decimos nosotros, y muy bien, un apoyo sobre todo siempre a las causas benéficas, y bueno, aquí estamos. Bueno, pues sí, efectivamente, es la primera vez que la voy a hacer, pues con ganas, y de disfrutar el día y de pasarlo bien entre amigos. Había venido ya otras veces con mi marido, porque ya la ha corrido, es la tercera vez que la corre, y entonces esta vez me he animado yo, y aquí estamos con otras amigas a hacerla. Pues es la primera carrera en dos años, porque, bueno, por temas estos de COVID-19, y me apunté el año pasado, y por el tema este, pues la dejé para este año, y es la primera vez que vengo, me han hablado muy bien, conozco un poco el recorrido de la zona, porque me he movido bastante por ahí, y la verdad que ganas de disfrutar, y que no nos ayuda, porque dar un poquito de agua, pero esperemos que nos respete y podamos disfrutar. No, intento ir a muchas marchas de la zona, al ser de Zaragoza, está cerca, la verdad es que nos gusta mucho ir en bici, el ambiente, todo, y en mi caso, pues desde hace más de año y medio, prácticamente he ido solo, entonces es una oportunidad de volver a estar con gente. Somos un club pequeño, más de amigos, pero nos gusta mucho salir en bici, y pasarlo bien, o sea, hacer deporte para estar bien, pero también tener un grupo de amigos.